Se creen que pueden hacer lo que quieran, pero hay algo que yo sé, y es que todo esto se va a terminar algún día. ¿Qué es el éxito? ¿Un negocio que sale bien? ¿Una familia unida? En la vida como en el fútbol, la gente piensa que sabe de qué se trata, pero muchos se equivocan. La palabra éxito se escribe en realidad con doble P, poder y platita. En el fútbol, la verdadera competencia se juega afuera de la cancha. Esta es la historia de todos los que se juegan para que la pelota nunca deje de rodar ni de vender. Así, señoras y señores, estamos viendo el día uno del FIFA Gay. La FIFA es mejor que el Vaticano. Lo que pasa acá adentro es sagrado. Como este chico, Sergio Jado, el nuevo presidente de la Confederación Chilena de Fútbol. Sergio, no puedo creer que estemos acá. Yo tampoco. Sergio aprendía a alta velocidad. Hay mucha gente que a mí no me quiere ver arriba. Tu juventud, a mí no se está ansiando. ¿Qué vas a saber tú de fútbol? Mucho más que tú. Por términos, lo ponemos nosotros. Y ya veremos quién paga mejor. Es la vida que merecemos, Sergio. Tú, con nada. Si no controlás tu destino, alguien más lo va a hacer por vos. ¡Puta la huevada! ¿Qué piensas, Jadoé? ¡I'm dynamite! ¡Muerda! ¡Muerda! A veces para ganar, hay que perder un poco. ¡Muerda! 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 ¡Muerda!